Así es, Sandra, muy buenos días. Nosotros los saludamos aquí desde la Policía Metropolitana de Bogotá porque vamos a hablar de uno de los casos más recientes de tentativa de feminicidio aquí en la capital de la República. Este caso ocurrió en la localidad de Los Mártires y para ampliar un poco más la información justamente nos acompaña el Teniente Coronel Rubén Gaitán. Él es el comandante de Policía de la Estación de Los Mártires. Teniente Coronel, muy buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. Cuéntenos qué sucedió con el caso, qué rutas de acción tomaron ustedes. Buenos días para todos. Se tiene inicialmente conocimiento de dos personas que llegan lesionadas a un centro médico del barrio San Pérez Mendoza. Cuando llega la patrulla del cuadrante allí a verificar qué era lo que había ocurrido, nos encontramos que habían dos personas que presentaban unas lesiones ocasionadas por quemaduras. La señora víctima en este caso nos indica que ella fue, minutos antes, había sido agredida por su compañero sentimental en un sitio donde se encontraba departiendo en esa localidad. Al verificar las heridas se trataba de una persona que al parecer le rocean gasolina en su espalda y posteriormente este sujeto le prende fuego. Al ver que esa persona se encontraba ya sobre el fuego, pretendía apagarlas con sus manos y ahí es donde ese sujeto también se lesiona sus manos con quemaduras. Coronel, hablemos del estado de salud de la víctima. ¿Qué sabemos de la mujer? Bueno, la persona afortunadamente, esta persona se encuentra muy bien de salud, se le hizo todo el acompañamiento, se le activó toda la ruta en FAT y hoy se encuentra mejorando su conducción médica. Coronel, los familiares de la víctima claman por justicia. ¿Qué pasa con el hombre que está capturado? ¿A quién fue remitido? Bueno, inmediatamente se tiene ese señalamiento y la denuncia de la persona. La policía del cuadrante lo deja a disposición de la autoridad competente, se captura y se deja a disposición de la autoridad competente. Coronel, en este caso actuó la patrulla en FAC. ¿Puede contarnos de qué trata esta patrulla y por qué actúan con tanta prontitud para este tipo de casos? Bueno, lo que buscamos con este tipo de patrullas es dinamizar el servicio, que la mujer se le dé un trato preferencial en estos casos en su atención y se le active todas las rutas que debe activarse. Bueno, y es que tenemos que recordar que en mayo de 2022, a corte de mayo de 2022, se registraron en la capital de la República 3.762 casos de violencia intrafamiliar. Si lo comparamos con los mismos números del año pasado, vemos un incremento de casi 800 casos. Se reportaron para mayo de 2021 2.984 casos de violencia intrafamiliar. Es por eso que la Policía Nacional ha dispuesto de estas patrullas en FAC para atender directamente este tipo de casos relacionados con violencia intrafamiliar y hacerlo de manera pronta en todas las localidades de la capital de la República. Sandra, Aníbal, ustedes tienen más noticias en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.